Música Miércoles por la noche en el estadio Julio César Abadí de la ciudad de Pan y Azúcar cerraban la tercera fecha el equipo de Piriápolis Football Club y el equipo de San Lorenzo a primera hora a la hora 19 se medían en tercera división y la victoria fue para el equipo de San Lorenzo a la hora 21 como estaba previsto en primera división. Repasamos resultados, San Lorenzo en tercera división se impuso por cuatro tantos contra dos y en primera división también la victoria fue para el equipo Azul Gana por dos tantos contra cero. El sábado por la tarde en el estadio Francisco Piriá de la ciudad de Piriápolis el equipo de Tabaré Piriápolis Football Club recibía al equipo de la Capuera a primera hora en tercera división y a segunda en primera división y la victoria fue para el local de Tabaré en tercera por cuatro tantos contra cero y en primera también por el exacto resultado cuatro tantos contra cero para el equipo de Tabaré que siguió sumando de a tres. Luego a la tardecita noche ya en el estadio Julio César Abadí de la ciudad de Pan de Azúcar Deportivo Estación y Rauza se medían a primera hora en tercera división y a segunda en primera división y la victoria en tercera fue para la visita de Rauza por tres tantos contra uno ante Deportivo Estación y en primera división partidazo. El equipo de Rauza fue ganando todo hasta segundo tiempo 2 a 0 y en el segundo de los 45 el equipo de Deportivo Estación lo remontó y le empató el partido a Rauza que se quería quedar con la victoria. Reitero, fue empate 2 a 2 el sábado por la noche en el estadio Abadí Rauza y Deportivo Estación. También jugaron San Lorenzo, Bella Vista en el estadio Julio Abadí de la ciudad de Pan de Azúcar. A primera hora el equipo de San Lorenzo se medía con Bella Vista en tercera división y la victoria fue para San Lorenzo que sigue puntero por tres tantos contra dos. Polémico arbitraje de recientemente incorporado Rubén González a nuestra liga de fútbol con lo que tiene que ver con jueces. Ha sido un penal existente muy en claro para el equipo de Bella Vista que pudo hacer el empate y el árbitro del partido no lo cobró a favor del equipo de Bella Vista. Repasamos entonces los resultados y en otro orden también decimos que este miércoles se va a disputar el encuentro que quedó pendiente entre Pan de Azúcar y Piriápuli será en el estadio Julio Abadí a la hora 19 en tercera y a la hora 21 en primera división. dado a que el equipo de Piriápuli estaba disputando en su estadio Anselmo Meirana de la misma ciudad el partido por Copa Ofi ante Boca Juniors de Melo el cual cayera derrotado por un tanto contra cero. Llenó una vez más como todos los lunes la liga de fútbol del zona oeste y esta vez fue en Bagnario San Luis donde se llevó a cabo la reunión como todos los lunes pasadita a las 20 y 30 horas allí estuvo reunida la liga de fútbol de zona oeste como decíamos. Ahora sí repasamos la quinta fecha de los cruces que va a tener la quinta fecha del campeonato de mayores de tercera y primera división. ¡Suscríbete al canal!